Y lo que me han dicho es que hay una Dios, que tenemos una Dios madre. Están predicando, están comenzando... No son cristianos. Yo sé que no son cristianos. Están marihuanos. Yo no sé, pero de qué manera... Diez minutos de preguntas. Comenzamos por aquella sección. ¿Una pregunta allá? Ahí están los teólogos. Ni una pregunta. ¿Aquí? ¿Acá? ¿Aquí tampoco? Ya me voy. ¿Saben que un cristiano cuando no hace preguntas, ¿saben por qué no las hace? ¿Por qué no lee la Biblia? Porque cuando leemos surgen miles de preguntas. Yo tengo diario cantidad de preguntas. Cuando puedo comunicarme con algún predicador, le digo, oye, explícame esto, explíqueme aquello, investigo. Esto y el otro, pero nunca nos quedemos con las dudas. Alguien levantó las manos. Ah, finalmente. Adelante. La iglesia va a ser arrebatada y entendemos que el Espíritu Santo, cuando la Biblia habla de que va a ser quitado del mundo para hacer los juicios del Apocalipsis, ¿es porque se va con la iglesia? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es omnipresente y va a operar a través de los 144 mil. O sea, el Espíritu Santo no está limitado a nosotros nada más. Antes en el Antiguo Samento operaba, entraba en Sansón y tenía fuerzas. Se salía de Sansón y Sansón era un hombre normal. Entraba en David y David escribía el Salmo 20, 22, ¿verdad? Ya horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se iba el Espíritu Santo y ya no tenía iluminación de David. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino a quedarse dentro de nosotros. Y cuando nos vayamos, no se va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. Él sigue operando y durante la tribulación va a haber miles, va a haber un aivamiento final grandísimo en la tribulación. Pero la mayoría van a morir como mártires. Allá atrás. ¿Se pueden poner de pie cuando hagan la pregunta? Gracias. Bueno, buenas noches. Usted está en un estudio sobre el milenio, la vida en el milenio, y en el cual usted menciona que va a haber muerte. Si estamos en el milenio y va a haber muerte, quiere decir que las personas que mueren en la segunda realidad de Cristo van a resucitar o cómo? Sí, claro, dice Apocalipsis 24. Y los que quedaron van a volver a vivir y resucitar. Al final del milenio hay la última resurrección. En la muerte, en Apocalipsis 22, le gusta el versículo 4 y 5, dice, y ya no habrá más muerte. Será hasta la eternidad, porque después del milenio viene el estado eterno, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, que vaga del cielo, y ahí es donde ya vamos a vivir en la eternidad, y ahí ya no habrá muerte jamás. El último enemigo que será vencido será la muerte. Pero en el milenio seguirá la gente muriendo, y en el milenio continuaremos reproduciendo también. Va a haber familias en el milenio. Así que los que no se casen, no se adelanten, espérense al milenio. Los que son solteros, ¿verdad? ¿Quién sabe quién te toca? Entonces hay que esperarse por acá. Sí. Buenas noches, pastor. Quiero hacer esa pregunta. ¿Es necesario o está bien hecho que cada culto tenga que estar haciendo guerra espiritual o tanto de que sea el culto? Son costumbres que ya las iglesias hacen. Unos ya hacen algo permanente de la guerra espiritual, otros no, ¿verdad? Y eso ya depende de cada pastor. Pero pues todo lo que sea continuo, ¿verdad? Y que esté repitiéndose, creo que no es bueno. Porque podemos caer o en excesos o en una rutina. Es como lo hace en el Señor. O sea, en el Señor se toma, nosotros la tomamos una vez al mes o cada 15 días, el domingo. No puede ser tampoco ni todos los días ni todos los domingos. El que lo quiera hacer, pues que lo haga. Ya somos responsables cada uno delante de Dios. Sí. ¿Por acá? Adelante. Bueno, yo quisiera, si me puede explicar, porque ante mi falta de conocimiento no entiendo la parábola del hijo pródigo. Se me hace, ante mis ojos, porque esto es más injusto. Entonces, ¿qué es lo que usted me puede explicar por qué no entiendo? ¿Qué es lo que se te hace injusto? Por ejemplo, el hijo que se va, le va de queso a la vida, y luego regresa y es recibido bien, porque yo vivo una situación similar. Entonces, la verdad a mí no se te hace justo que el que se queda apoyando, pues se hace un caso también y el que se fue de la vida. Bien, correcto, el que se queda es el clásico cristiano religioso, yo nunca he pecado, nunca he hecho nada malo, ¿verdad? Y mi hermano que estuvo en drogas, o mi hermano que es borracho, no entiende el amor de un padre, ¿verdad? Nosotros hemos tenido, hemos atravesado ese proceso, ¿verdad? Este, Alan tuvo una época en la que se alejó del Señor, y fue una cosa que te rompe el corazón, ¿no? Y cuando él regresó, no había satisfacción más grande en mi vida que él volviera otra vez a caminar con el Señor. Y los que se quedan, ¿verdad? Los que nunca hicieron, no es el mismo trato que tú les das, es que hay más alegría por un pecador que se arrepiente que mil que no necesitan arrepentimiento. Y es lo que la palabra del Hijo Pródigo nos quiere enseñar. Por eso el padre, ¿verdad? Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, qué alegría es cuando nosotros tenemos un hijo que sabemos que se perdió, aparentemente, y regresa. Es maravilloso. Es una satisfacción impresionante. Sí. La doña, póngase de pie. Esta hermana es linda. Sé que Cristo es suficiente para mí, de la bendición, de la vida entierna. ¿Por qué hay tanta inquietud en muchos hermanos respetuosos y se van a ir en el rapto? ¿Comparan sus obras o no están seguros de que el hecho de ser cristiano, que uno sienta en su corazón que el cristiano se sienta en el rapto? ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es, ¿realmente nos vamos en el rapto por nada más saber aceptar la vida? Claro. ¿No importa qué tanto habíamos hecho cosas para vivir? No, ok. Pero cuando nos vayamos en el rapto, apúntelo Romanos 14.10, 1 Corintios 3, del 10 al 12, dice la Biblia que llegando al cielo nos vamos a presentar ante el bema, que se tradujo como tribunal en el griego, ante el tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados por la salvación porque la salvación no se puede perder. Vamos a ser juzgados, según de Corintios 5, como dice Pablo, por todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Vamos a ser juzgados por nuestras obras para recibir recompensas o perder recompensas. Dicen 1 Corintios 3, del 10 en adelante, si alguien edifica madera, hena y hojarasca, sus obras serán quemadas. El que edificó con oro, plata y piedras preciosas, sus obras permanecerán. Hay cristianos que dicen, pues yo aunque sea de panzazo, quiero irme al cielo, ¿no? Con seis de calificación. Te vas a arrepentir porque no todos los cristianos les van a dar tronos para gobernar. Entonces, los que verdaderamente hicieron lo que Cristo hizo, quiso que hiciéramos, dicen Apocalipsis 20, 2 y 3, y vi tronos, y los que fueron dignos de sentarse en ellos. Entonces, vale la pena esforzarnos, ¿verdad? Porque yo no quiero solamente llegar ahí y ya pase de panzazo al cielo. Hay que buscar que vamos a seguir gobernando con Dios, pero no todos los cristianos van a gobernar con Jesús. Por eso dice, al que venza. Es exactamente, a los vencedores. Sí. ¿Sí? Buenas noches. Yo tengo una gran última pregunta. Si la persona se convierte y vive muchos años, hace el inicio, le da caer en el gesto, o sea, ¿cómo entender cómo vamos a resucitar si jóvenes, viejos, de una soledad todos, o los bebés que murieron? Es algo que me llena mucho en el gesto. Sí, posiblemente, dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, 19 y 20, que vamos a resucitar conforme a la semejanza del cuerpo con el que Cristo resucitó. Sin sangre, jóvenes, desde luego, ¿verdad? Porque ya no habrá deterioro celular en el cuerpo, no habrá envejecimiento, vamos a seguir comiendo, vamos a seguir reproduciéndonos, etcétera, etcétera, durante el milenio. Ahora, la forma, la cara que usted tendrá y yo tendré, no sabemos, ¿verdad? No, pero más que nada, como la edad o mis ponen, tendrían que... Jóvenes, jóvenes, no podemos ser viejitos en el cielo. Ah, para mí. Imposible. Muchas gracias. Sí, por nada. Sí. Buenas noches. Con respecto a esto de rato, hay una conciencia cuando nosotros recibimos al Señor, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas mentales? Problemas, por ejemplo, que su cerebro no anda bien. Romanos 2, del 12 al 16. Los jóvenes... Los que sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados. Entonces, ¿qué pasará con los mormones, los budistas? Millones de personas que nunca oyeron de la Biblia. Esa pregunta siempre me la hacen los estudiantes. Y la gente que nunca oye hablar de Cristo. Dice la Biblia que Dios los va a juzgar por su conciencia. En Romanos 2, del 12 al 16. Por la conciencia. Y solamente Dios conoce la conciencia. Como respondieron y todo lo que Dios... O lo que recibieron y lo que rechazaron, solamente Dios lo conoce el día que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Es un secreto la vida de cada ser humano. Y dejemos leer eso a Dios. Sí. En una familia de 8 miembros, 5 reciben al Señor, 3 nunca quisieron ser de él. Los 5 parten al cielo. Los 3 que no llegaron, van a ser echados de menos de los 5 que sí están allá. No. Es una partida a otra. Y los 5 que llegan, ¿se van a reconocer? Te contesto. Una vez estaba Jesús enseñando en una casa, dando un estudio de la Biblia. Y oyó que le tocaban la puerta. Y él no se fue a contestar. Entonces fue uno de los discípulos y vio que era María, su mamá y sus hermanos. Y llegaron con él. Oye, tu familia está allá afuera. Y Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Y lo obedecen. Entonces, la relación que tenemos aquí carnal con tu papá o con tu mamá, con los hermanos, ya no va a ser lo mismo los sentimientos, la voluntad en el cielo. Tenemos una nueva familia completamente. Ahorita ya somos tus hermanos y hermanas, son los que son cristianos, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, si se quedan, no vamos a poder disfrutar del cielo. Ay, mi hermanito no está acá, mira, ni mi perro Fido que tanto quería. No puede. Tenemos que pensar de otra forma mucho más amplia. Así pensamos cuando creemos que vamos a seguir pensando como pensamos aquí. Y aquí extrañamos, ¿verdad? Allá no va a pasar eso. Dice la Biblia que las primeras cosas pasaron, todo se ha hecho nuevo. Adelante. Sí, esa pregunta la contesta Pablo en Romanos capítulo 2 y dice aquí en Romanos versículo 2, versículo 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es judío el que lo es en lo interior. O sea, nosotros los cristianos somos los verdaderos judíos espirituales. ¿Qué significa esto? No nacimos en Israel, pero la palabra judío significa el que alaba a Dios. Viene de Judá. Acordémonos que fue uno de los descendientes de Jacob, una de las tribus, significa los que alaban a Dios. Entonces, el concepto de judío, una cosa es hebreo, que significa cruzar. Se les llamó hebreos cuando cruzan el río Jordán. Y judíos o el yudín se les comenzó a mencionar cuando ya formaron parte de las tribus de Israel. Entonces, de los 144 mil van a ser judíos de Israel, nacidos de padre judío y de madre judía. Porque actualmente, ¿verdad? Repito, espiritualmente hablando, no es judío el que hay un movimiento en el mundo de que ¡Ay, hermano! Es que hay una iglesia mesiánica y la está eligiendo un rabino. Y estamos estudiando las cosas del hebreo, etcétera, etcétera. ¿Y cristianos qué quieren hacerse judíos? Por el amor de Dios. Digo, ¿para qué te quieres hacer judío, verdad? Naciste en Chilacatepec y quédate como estás vestido. Entonces, es absurdo toda esa situación. Tenemos que aceptar lo que somos, pero en concreto van a ser judíos étnicos, verdaderamente de padre y de madre judíos. Sí, la última pregunta. Bueno, señorita, quiero hacer esta pregunta porque en dos ocasiones me he topado personas que quieren evangelizar y lo que me han dicho es de que hay una Dios, que tenemos una Dios madre. Entonces, están pelecando, están comenzando. No son cristianos. Yo sé que no son cristianos. Están marihuanos. Yo no sé, pero ¿de qué manera cuando estén le empiezan a hablar de esa manera? Porque ellos luego no empiezan a sacar citas que, así como en la tierra hay un padre, también hay una madre y que en el cielo también va a haber una... Pregúntales que de cuál fuman. Sí, pero o sea, miren, dice Cristo, no eches las perlas a los puercos porque las pisotean y te pueden morder. Entonces, ponese a llegar con esa gente. Mira, usted en el plan de salvación. La Biblia dice, la Biblia... Nunca llega el pastor, dice. La Biblia dice, es la fuente de nuestra autoridad. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, que por aquí y por ahí las rechazan a usted, no les voy a hablar. Ore por esas personas. No hay tantas barbaridades, ¿verdad?